y fue en este modo de los pachazos que indica el ok seguramente debe de ser algún minijuego ok pégalo 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 ok dale dale el cosito ya sacala la pelota espérate déjame darle aquí voy salto salto y a la vez espérate me quedé me quedé aturado ok que esto lo empuja y creo que subirlo ah no hay que hacer otra vez ah ok ok ahora si aquí no 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 ah ok por aquí jajaja ok 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 bueno soy un ratón vamos a echar la bola a rodar pero hay como que girarlo yo creo hay que girarlo dame a ver dame dale dame dale disparo ah como como hacia donde tengo que apuntar naruto vaya ya está acercado a esa aquí está apunta a tu al coso que está ahora 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 al coso del medio dispara uy casi no ese que está en el medio ya mira cuando abra apunta derecho entra no se cierre no cuando se abra me lo hay pero venga acá ok hacia allá wow por poco espérate vamos a esperar que el globo suba para que tu subas para arriba ahí vale panga ahora si ah mira ahora tienes que hay que darle a los blancos como es eso hay que saltar mierda hay que ir ah ah hay que ver para donde concho no vi la perra esta a ver ah 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 aquí voy muy bien perfecto perfecto ahí vamos ah 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 esperate espérate a la derecha jajaja esperate hay que se va a controlar la bola no A workplace다 no no en teclado de manu se hace mejor espérate estoy delpacito espérate dame subirle un chin la sensibilidad derecho 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 vamos dale dale derecho derecho no puedo no puedo durar mucho tampoco estoy delpacito si pero no puedo pararte demasiado que si no para afuera vamos vamos si soy yo que tengo que despacio aquí estamos bien cambiamos pimba hay que columpiarse aquí mira algunos tienen que engancharse ah no tío no entonces uno la agarra y le doy me engancho ok ah no yo tengo que hacer yo tengo que ir para acá ajá espérate hay que balancearse la cojo me engancho otra vez vamos entonces yo la voy a soltar te lo va a agarrar uno dos y agarrala ok ahora sí pimba yes no 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 entonces ya después que está aquí donde la vamos a poner aquí no 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 yo creo que hay que brincar por aquí creo hay que llevarse no 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 casi 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 no ahora ahora en la lanzadera tu la pone entonces ponte en el otro lado hacia donde tenemos que tirarla para allá suerte suerte huiii jejejeje huijiee muy bien transmitidlo mis bendiciones a la reina descuida gracias por la ayuda si muchas gracias se en detro que descansa te he dicho que descansaras llevo un juego de horas jugando deberías descansar es en detroque ah pero tú te entieras todavía Yo no voy a mirar este directo porque si no te vas a reventar Esta puerta hay que abrirla Hay que abrirla si antes de salir Ah ya está después de mi hermano Y como la abrimos Ah no 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 espérate espérate Estamos brutos, es para nantes que hay que darle Vamos ¿Es para nantes o no ya va? Venga, venga, vamos ¿Qué les ha pasado un platino de no sé qué jugador nuevo por día? Cody, la vía se termina Oh no, lo olvidé, no acabé de construirla Oh, directamente al castillo, ¿eh? Directamente al castillo y lo pasaron Yes Aprovechable estos momentos Espérate, y eso igual ya que están ahí adelante No hacen nada No hacen nada Tú y Grows construisteis todo esto Aquí ya, por lo menos el resto Ah, un minifogo Está mal, Cody, no da nada No, no No, no Vaya, también El minifogo listo Mi pájaro va a ganar Sí, ya, mi pájaro es mejor que el tuyo Pues el mío es más mono A ver, a ver lo que tengo que hacer Y listo Ah, un robotón Bien hecho, pajarito Vale Qué fácil Qué fácil Sí, pero Llega un momento en que Son rápido Llega un momento en que Se va más rápido No tiene misterio Empiezo a entender esta música Oh Sin problema Oh, qué dices, loco No, me dijera toda Es que es lo que estoy haciendo Ya casi estamos, pajarito Oh, qué dices, loco Oh Quién ganó Ah, ganó el Jodi Ay mío, sigo siendo más mono Jajajaja Me ganaste Me ganaste Será por acá Wow, mira qué chulo está este Castillo R1 Sí Por aquí, mira, hay una seña Que hay que subir por ahí arriba Yo voy por el túnel El reloj de ahí Hacia arriba R1 A ver, lo paso Subí arriba Ah Oh, oh La puerta está cerrada Pero habrá alguna entrada Ahí está la puerta del castillo Arriba Oooo Hay que tirar la bola esta Hay que tirar la bola esta Seguro que sería útil para esta puerta. Ok, eso como una demoledora. Sí, me imagino que es para destruir esto. Voy a hacer un treno con este juguetito. ¿Tiene que instruir el cartillo o algo así? Eh, May, tengo una idea. Hay que hacer a los dos juntos. Bueno, lo más educado es llamar a la puerta. Ok, tenemos que columpiarnos. Sí. Vamos. Hacia el frente, hacia atrás. Para arriba, para abajo, para arriba. Para abajo, para arriba. Para abajo, para arriba. Toma. Para arriba, para abajo. Toma. Arriba, para abajo. Una más. Venga. Ah, que épico. Ay, mira, nos agarramos igual ya. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Perdona. Un momento. No, no. No, 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 no. ¿A quién llamas campesino? Yo construí este castillo y lo llamé castillo mágico. De lesbida en Andorra, llevaba dos horas y media de lesbida en Mike Morales Y llevaba 17 horas, uy, madre mía, no sé, madre mía, no sé qué me pasa, hay 18 horas Madre mía, Dios, pasado, me he pasado cenando, y me he pasado cenando Ay, este librito de verga, quita, quita eso, uy, libro, libro, libro No tengo odio del pelotudo ese Está activo en la HDR, un segundo, espera, perdón Disculpen el ruido de fondo que hay una selva en Mike Voy a poner en 4K, a 60 FPS, no tiene HDR esto, no, no tiene Y te lo mueve en 4K, en directo Sí, lo he puesto en 4K, veamos cómo va, volve Está cargando, o sea que, o sea que ha pillado Se me ha quedado pillado Se me ha quedado pillado Se te friso Se me ha quedado pillado Se me ha quedado pillado El juego Anda Ahora, ahora va Ahora va Ya va Mira, continúan Es para que lo vean en 4K real O sea Ya entiendo, sigo Se me ha quedado cargando Para que lo vean en 4K real ¿Se puede saber por qué Cody? Es que está en 1080p, tío no mira, vaina de magia jajajajaja hostia tío eh, ¿es otro juego? ¿qué es eso? ahora déjame pasar hasta tengo un garrillo ¿cómo le llamo a este tipo de juego RPG? no me puedo los juegos son así mira, el diablo no, el diablo no, el sacre algo así hay muchos juegos que se parecen tiene que darle a brincar a brincar vamos wooo no llego tío ¿debo saltar? a la enlar yo creo que ¿cómo se salta tío? gracias por la lava wow, tengo el fuego no, no, no a ver, tú tú tienes la habilidad de hielo y yo la de fuego ¿y ahora? ¿por qué tengo que congelar esto? no, jajajaja 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 cuando, oh, hay bicho aquí a ver a ver cuando salga el fuego lo congelo espérate que salga el fuego espérate que salga el fuego espérate que salga el fuego ¿dónde podemos pasar por aquí? no sale el fuego ¿qué verás que hace aquí? están disparando ¿qué verás que hace aquí? están disparando ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¡oh! ¡Nada, Cody! tú eres mago, eh no sé qué te gusta hacer aquí no, no, no aquí el cuadro yo ni idea Ah, te mire de transportarme, cono Ya me acuerdo Ya está en el botón este, ¿verdad? Ya está, ahora No sé qué es esto Y ahora, tío Ah, mira, para acá que tú tienes que cruzar Y congelar el fuego Espérate Ah, espérate Dale al botón ¿Eh? Al botón amarillo Por atrás, ¿tú puedes traspasar eso? Transpórtate Si no, no puedo pasar yo Date, date Vale Ah, ahora sí Ay, eso Se derrite Parece que no eres el único que hace magia No hay ningún sitio para una magia en la corte No hay ningún sitio para una magia en la corte No hay ningún sitio para una magia en la corte ¡Se toca, Mei! ¡Dale duro! ¡Eso me caí! ¡Me caí! Toma, 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 pero tú ¡Ataque, superataque! ¡Va por él, Cody! ¡Yo contengo a los demás aquí! ¡No, me tomó! Esos malditos ¡Mierda! ¡Resisto! ¡Mureka! ¡Mureka ahí! ¡Mierda, me dio! ¡Resiste! ¡Mierda, me dio! Yo sé que le di un botón Hay que entrar por aquí Deja el pelotudo ese Toma Toma, toma, toma 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 Ah, hay que darle a la Y para el especial, mira A la Y ¿Tú estás con el teclado o el rato? Con el mando Ah, vale La Y, no, a ver Tú estás con el mando de equipo La Y del triángulo Yo estoy con el mando de Play 5 Ah, verdad, sí Tiene que ser el triángulo Al triángulo, creo Ah, ¿dónde estoy yo? Por cierto La Y y tiene el especial, mira Cuando se te llena No, no, no ¡Ay, cucho! Mierda Cuidado con la poronga esa Mierda Eh, eh, puta Mierda Uy Abridaos que refresca Coloca Cuando se te llena el especial, tú lo usas Va Eh, el triángulo O sea, el listo Cuando se llena Verga Con esto Uy Pinche Eh, 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 es por ahí No, pelotudo A ver, y aquí ya, ¿no? Aquí ya, ¿no? No, espera, déjame Espera que vaya la mierda esta Ahí vamos Vamos ¿Dónde se llena el pe... Uh Uh Hay que ver pa... Tío, espérate Espérate, dios Dije yo, déjame cruzar primero Antes de que se maten Espérate 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 Es que eso se tiene una secuencia Mira, a ver El fuego Tocó un monte, un mine jefe aquí No, no va a tumbar ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Sí, por ahí Cuidado que nos tumba Pasa, 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 pasa Está bueno, parece que... Crash Royale lo que parece Crash Royale Este juego tiene muchas cosas Preferencia juego Preferencia juego ¿Dónde de aquí llegamos entonces? A la hostia, tío A la hostia, tío Ah, mira esto ¡Ay! ¡Ay, mi madre, tío! ¿Qué es eso? ¿Qué hacemos? Hay que romper Y quiere aplastarnos ¡Corre! 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 ¿Por qué le compraste este juguete horroroso a Rose? ¡Yo no fui! ¡Ayuda! ¡ rozm you two! jajajajajajajajajaja No van va a ser pa' pisf Ayah, ahí romper Oh, uniritaporte Acá no los puede Balanzéate más rápido Ayúlte Aquí Oh, con Dios no va mal ¡La mierda! ¡La mierda esa! ¡Espera! ¡Espera! ¡Corre! ¡Es muerto tío, tú no mueras! La jodía moledora en mi equineta ¡Hay que corren, dios mío! ¡No cae con su insalida! ¡No cae con su insalida! ¿De dónde? ¿Rompe esto? Hay que romperlo yo creo ¡Calaos que refresca! ¡Neeee! ¡Ja ja 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 ja! ¡Que mate ahí ahora! ¡Que mate! ¡Que mate! ¡Ah que 22 horas de juego! Mira, mira que referencia es esa, a ver si tú sabes Con el dedo para arriba ¡Terminator! ¡Yo te lo dije que referencia wey! ¡Terminator! Se han pasado tío, cuantos juegos ¿Referencia a Terminator tiene este juego? ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Esto tío! ¡Esto es la leche! ¡Si! ¡Ay! ¿Ese coso como le llaman? ¿El de Mario? ¿Cómo se llama? ¡Bowser! ¡Ese Bowser! ¡Ay verga con este monstruo! ¡Así no podemos hacerle daño! ¡Uy! ¡Uy! Hay algo que hay que darle por dentro Por el culito Hay algo que hay que darle ahí ¡Al infierno! ¡Vamos a quemarte! ¡Vamos a quemarte! ¡Vamos a quemarte! ¡Oh! Hay que ver algo que le haga da ¡Ah! ¡Ah! Yo creo que hay que ponerlo aquí y en el medio ¿no es? ¡Ay coño! ¡No! Pero lo he quitado su vida ¿eh? ¡Sí! ¡Oh! ¡Ya sé lo que es! ¡Ya yo sé lo que es! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Con los franco! ¡Hay unos franco tiradores! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven! ¡Dónde está el pelotudito este! ¡Ven! ¡Mídeme! ¡Mídeme! ¡No! ¡Me quemé! ¡Me caí yo en el hoyo! ¡Jajaja! ¡Woohoo! ¡Vamos a darle el loader! ¡Voy a chucharrar! ¡Ya! ¡No mueras! ¡No mueras! ¡Esperate! ¡Se está agarrando! ¡Se está agarrando! ¡No podemos dejar que se suba! ¡Ahí está! ¡No quiero volver a verte la jeta! ¡Sí! ¡Lo mismo digo! ¡Vamos por aquí! ¡Corre! Ahora somos magos ¡No! 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 ¡No!